¡Hola chicos! Soy Ana Cristina y aquí estoy con otra canción de la Eurovisión. Esta vez nos vamos para Holanda, o Países Bajos, que el cantante se llama Just Klein y la canción se llama Europapa. La verdad que, bueno, no sé el idioma, no sé si va a ser en inglés o en español. Te imaginas que de repente el chamo me saque algo en español, me da algo, no sé. Pero just me vi la miniatura y tiene este traje azul espectacular, así que ya yo estoy lista. O sea, eso es drama. Esas mangas son drama, así que estoy aquí para ello ya de una. O sea, me acabo de ver además Window 95 Men, que también estuvo como que súper épico por acá. Estoy muy emocionada por esta, porque también me vi en un video de la Eurovisión, el canal de la Eurovisión sacó como que un video de los videos como más vistos y este estaba en el top 5, creo. Así que por eso también estoy aquí porque, bueno, muy, muy, muy popular, así que vamos a ver qué lo hace tan popular. ¿Ok? ¿Mira este outfit? ¿Qué? Si está en inglés, como que parece Housemood en casa. Ok, está bien. Ok, tiene el subtítulo. Ok, no, perdón el tiempo. Ok, no, perdón. ¿Qué está en la moca que hace? Ajá, vamos señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pero es que todo. Todo está buenísimo para bailar, así como que en una discoteca. Un poco nos trae. La cara. Ay, ahora se me puso la piel de gallina. Ay, perdió a su papá. Perdió a su casa. Ay, Dios mío. Ok, se acabó y terminó mucho más triste de lo que pensé que iba a terminar, especialmente ando viendo como que el resto del video que es pura como que energía, pura como que alegría y todo. Y bueno, después sí leí porque tuve que averiguar, o sea, se pone todo muy emocional y habla de que, exacto, las palabras decían que mi papá siempre dijo que vivíamos en un lugar sin bordes, sin fronteras. Entonces, claro, tiene mucho sentido ahora que la canción, exacto, Europa, habla de Europa, bueno, Europa se llama la canción, pero está hablando de Europa en sí, de que puede ir a España, puede ir a Inglaterra, puede ir a Francia, Italia, a todos estos lugares y que él quiere ir a conocerlos todos y como que seguir adelante y vivir sueños y como que vivir y que esto sea como que algo que le decía al papá, que padres que los perdió, eso fue lo que lo que lo que leí, pues que perdió a sus papás cuando era bastante joven y entonces, claro, está dedicado a él al final, así me voy a poner a llorar, porque fue, estaba así como la energía y de repente como que, uff, 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 la gallina, todo, de verdad que es impactante, ¿no? El video que nos trajo, pero sí, es súper extra, súper loco, me llamaría muchísimo la atención ver en vivo, creo que ya salió un video de él como que en vivo que lo cantó, pero no sé si oficialmente, pues porque simplemente encontré este en el canal de la Eurovisión, pero de verdad que pega bastante la canción y es, pero pega bastante al final, pero me llama tanto la atención ver en verdad cómo sería eso en vivo, me lo imagino todo, es que es tan extra, ¿no? El video en sí, tienes a estas tres personas en la moto viajando entre país y país, después él con su traje, o sea, de verdad, y todo como un mundo de fantasía y de repente es un mundo muy real, entonces, como si me llama mucho la atención, pero de verdad que me encantó, o sea, todos estos videos que me he estado viendo son demasiado buenos, son demasiado interesantes, demasiado divertidos, o sea, esa pasión, esa energía, ese como, esa libertad de querer hacer, o sea, de poner todo como que en vivo todo, de verdad, de verdad que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pero bueno, chicos, esta fue mi reacción a Juice Klein de Europa Va, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció este video, esta canción, Juice Klein como candidato de Holanda a la Eurovisión, y si tienen otro que me recomiendan, yo sé que hay varios que me han recomendado, pero bueno, está como que poquito a poquito, son un montón, entonces aquí voy, pero espero que se estén disfrutando ver todas estas reacciones conmigo, y nada, esperamos bien, ansiosas y divertidas por la Eurovisión de verdad que viene en mayo. También pueden encontrar en estas redes sociales, y nos vemos la próxima, chao.